¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 pero ellos mismos y entre menos entre menos entre menos licencia tiene la población entre menos licencia tiene la población más mordida le pegan al pueblo por un lado por el otro sin chuta pierde sin chuta pierde así está entonces bueno aquí vamos a regir al primo y vamos a ir a tres litros se toma una de litros y medio y el 36 ya no me entra 38 34 no me está entrando 36 y 38 vamos para chile relleno bueno yo estoy largo de ustedes ahorita sinceramente y me mantengo aquí voy a tratar de mantener más tan donde pueda pero no quería un manijo de chocolate pero imagina están gordura entonces calorías pero en este verano me voy a querer un poco que parquear porque se me ponen agua a menos de una nevera con hielo ahí no dejé en el sol y los dejé un poquito ahí se pudieron aguadito tuve que correr a la refri rápidamente no perdieron ha perdido gracias a dios que no los perdí ya cuando llegué a la casa uno estaban duros y los vendí lo que estaban duros y los metí a la refri excelente viene yo voy a examinar todos los estuve tocando todos estaban duros y me conmigo una cierta estaba bueno bueno están aguados y pusieron duro en la refri lo que tiene que hacer con los clientes decirles ando chocolate blandito para poder vender lo que está más durito y lo que está más a un lado casi no necesitan dientes chupaditos lo que estaban duros los vendía y lo que están aguadito no dejaba un lado mel al estilo hdn grandes 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 por responsable y le ha tenido algunos problemas aquí con algunos compañeros que lo han querido obligar pero el compañero él tiene una ética para mí tiene una ética y lo sabe tengo mi carnet y todo él tiene una ética y esa ética se ha dado valer tengo tengo mi carnet y todo de hecho ahorita estoy mandando notas bueno en sí corresponsales en sí hrn en sí desde que ya el hombre es youtuber y reporta para metronoticias y para la página él el comemos el campeño el campeño ya con eso es más que suficiente para que ya estoy en el club de los youtube y ya miro que va bien arriba con los vídeos con los vídeos con las que me ha hecho a mí los vídeos por lo menos 3 le he levantado de canal porque imagínense con los vídeos que me he hecho hemos llegado a vista grande bueno vamos a cortar transmisión para que siempre que se venga y